hola que tal amigos bienvenidos a cocina de ignacio como están buenas tardes espero se les está empezando de maravilla oigan les voy a hacer las verduras que les había prometido de verdad que tienen que hacer esas verduras desde el día de hoy pónganse la tarea de que tienen que hacer esas verduras así como se las voy a estar preparando ok es una conserva de verduras que queda riquísima y van a ver qué fácil es y les va a encantar porque las pueden comer a cualquier hora quedan súper sabrosas así que miren yo les voy a dar el primero el primer paso acá tengo un litro de agua y aproximadamente tres tazas de vinagre blanco ok eso ya lo tengo hirviendo ahí le voy a agregar unas cuatro hojas de laurel eso para que vaya ahí agarrando sazón bien rico lo voy a tapar y le voy a bajar la flama porque ya está caliente ok vamos a movernos para acá aquí tengo la cazuela ya está un poco calientita voy a agregar aceite pueden usar aceite de aguacate de oliva del que ustedes gusten voy a agregar dos chiles serranos pero enteros nada más le hice una pequeña incisión ahí para que suelte el sabor esas verduras no las quiero tan picosas así que voy a agregar los chiles también voy a agregar una zanahoria vean que está cortada diagonal un poquito y más o menos de ese grosor ok y como es lo que más tarda en cocinarse vamos a agregarlas también ahí estos ingredientes que voy a agregar aquí se los voy a dejar en la caja de información para que las personas que gusten ver las cantidades que estoy usando y todos los ingredientes pero me gusta hacerlo en vivo para que vean el paso a paso ok eso es súper importante para que me vean cómo los preparo yo miren ahí le voy a agregar también unos ajos tengo cuatro ajos que están presionados para que suelten su jugo también su sabor y vamos a citronar un par de minutos quedan súper ricos eh súper súper ricos voy a estar agregando después de un par de minutitos de la zanahoria voy a agregar cebolla en esta ocasión la partida si vean en cubos grandecitos la pueden partir en julianas o como ustedes gusten pero en la verdad que les va a encantar es media cebolla tengo la receta de chiles en vinagre que está riquísima y se las voy a dejar en el primer comentario comentario anclado o fijado como ustedes le quieran llamar miren voy a agregar la cebolla para que vaya agarrando un sabor riquísimo y nada más la vamos a citronar como un minutito ok vean qué ricos ya van los chilitos los ajos también ya están soltando su aroma su sabor se me cayó un chilito ni modo este ya no lo voy a usar lo que voy a hacer voy a presionar este para que se abra un poquito para que suelte más sabor porque el otro ya se cayó así miren entonces ya con eso va a soltar su sabor ok ya la cebolla cambió de color también entonces lo que voy a agregar es coliflor tengo como un cuartito de coliflor y vean que los pedacitos están más o menos así es como ustedes gusten vamos a agregar el coliflor ahí y vamos a citronar también la temperatura está a fuego medio pero si estaba muy caliente la cazuela ok me gusta decirles para que vayan viendo cómo los van a hacer ustedes en su casa voy a agregar pimientas gordas un puñito son aproximadamente unas 10 pimientas gordas para que vayan agarrando todo el sabor ahí también los vegetales las verduras a las 3 de la tarde hora del pacífico va a salir un vídeo de un plan de durazno que es un vídeo patrocinado así que les pido de favor que lo vean pueden buscarlo también en la búsqueda de youtube le ponen plan de durazno cocina de ignacio y les va a salir ok así que muchas gracias por su apoyo no olviden comentarme dejarme un me gusta y compartirlo muchísimas gracias por su apoyo miren ahí voy a agregar esas calabacitas miren son poquitas es lo que me quedó de la calabacita que usé el otro día entonces se lo vamos a agregar ahí también y vean qué rico está quedando todo si se le está antojando por favor déjenme el emoji de una zanahoria para saber que si se les está antojando súper rico súper rico ahí ya voy a agregar un pedazo de brócoli vean que también está en pedacitos así y tiene un poquito de tallo ok se los voy a agregar ahí y vamos a citronar un par de minutitos más esto huele increíble huele súper sabroso ya está riquísimo a mí me encanta hacer mi receta así y cuando hago me gusta hacer mucho para seguir comiendo vegetales todas las semanas o verdura como le llaman ustedes vean qué rico wow esto está riquísimo y me gusta estarle meneando para que toda la verdura obviamente sea citrone parejito ok entonces lo vamos a menear ocasionalmente en la cocina huele riquísimo quien quiere venir a comer verduras y esas verduras obviamente las van a poner en el refrigerador ya que se enfría todo y las van a envasar en un vaso un frasco de vidrio que ahí les dejé el vídeo cómo pueden esterilizar sus frascos de vidrio perfecto ok le vamos a bajar a la flama un poquito le voy a agregar un poquito más de aceite de oliva al final incorporo y le voy a agregar el agua con el vinagre y el laurel que ya está hirviendo por acá con mucho cuidado ok háganlo con mucho cuidado aquí va miren hay así donde está el laurel obviamente yo hice pocos pedacitos de verdura ustedes para la cantidad de líquido pueden hacer más verdura vean qué rico entonces lo vamos a dejar ahí ya le voy a subir a fuego medio y le voy a agregar obviamente sal para sazonar ok la sal es al gusto así que vamos a sazonar para que queden bien ricos y también le voy a estar poniendo una cucharada de azúcar para que balance todos los sabores eso es bien importante no pueden dejar de usar la azúcar ok tienen que usarla porque si no no les va a quedar tan sabroso como me queda a mí entonces aquí ando agarrando el azúcar y le voy a agarrar una cucharada sopera de azúcar vean una cucharada sopera aquí está se la vamos a agregar ahí y la vamos a disolver obviamente aquí el punto es de que a mí personalmente la verdura me gusta al dente me gusta que quede crujiente no me gusta que se recosa entonces aquí nada más la voy a dejar no más de cinco minutos ok para que la verdura quede bien rica para que cuando se la estén comiendo esté crujiente eso es bien importante y yo sé que van a amar mi receta si no les gusta no me pagan pero yo sé que la van a hacer seguido aquí ahorita ya le voy a agregar lo último que ves una cucharada de orégano seco ok se lo agregan ahí y vamos a incorporar perfectamente bien vean que ricura a poco no se les está antojando esto está increíble va con todo tipo de comidas lo pueden usar por ejemplo si comen cualquier tipo de comida se ponen verdura a un ladito del plato y se lo están comiendo rico cuando tienen hambre y no tienen que comer en ese momento lo que sea en lugar de comer comida chatarra mejor van y agarran verdura del refrigerador y se la comen súper rico y pues la receta ya está la receta ya quedó así que nada más lo dejan hervir o sea lo dejan ahí unos 5 minutos que hierva tapadito es mejor y ya de ahí lo dejan enfriar ok lo dejan enfriar y ya de ahí lo van a envasar en sus frascos de vidrio y ya lo meten al refrigerador de verdad que está increíblemente sabroso así que pues muchísimas gracias a todas las personas que llegaron por la receta yo aquí me voy a quedar un ratito más no tanto pero pues aquí voy a estar un ratito así que muchas gracias no olviden que el vídeo del plan de durazno sale a las 3 de la tarde hora del pacífico o sea que en 52 minutos sale el vídeo ya está programado para el estreno lo voy a tapar un momento ok lo vamos a tapar un momentito para que empiece a romper el error y pues bueno muchas gracias bendiciones a todos nos vemos a la próxima oigan yo aquí me quedo